¿Por qué te encontré en mi camino? Si no es el mío, tu fiel corazón ¿Por qué no ha dispuesto el destino? Que viva implorándome un poco de amor ¿Por qué atrecer en mi vida? Que no puedo olvidarte a los ojos Que no puedo gritar que eres mía ¿Por qué me prohíbe en mi camino? ¿Por qué te encontré en mi camino? Corazón prisionero ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te haces? Corazón prisionero ¿Por qué me das? ¿Por qué me das? ¿Por qué me das? ¿Por qué me das? Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla, aunque muera mi amor, corazón prisionero, corazón prisionero, ¿por qué te enamoras? ¿Por qué te enamoraste? Odenándome en ti, eres tremendo sufrir, si no puedes caer en el mar, corazón y en los lugares. Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla, aunque muera mi amor.